Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Hoy en día el pan es un producto fácil de adquirir y quien lo hace en casa es más una cuestión de afecto, de cariño y de tradición que no de otra cosa, porque es bien sencillo ir a la panadería y comprarlo. Pero bueno, yo y mi compañero de trabajo de fatigas, le cuyo un compañero, os enseñaremos que hacer un buen pan es más una cuestión de paciencia y de aprender a fermentar y hornear que no de otra cosa. Porque lo que es la masa, os la voy a enseñar a hacer muy, muy fácil. ¿Qué necesitamos para un pan blanco sencillo como este? Tengo harina, 300 gramos más o menos, 160 mililitros de agua, agua tibia, unos 35-40 grados, 20 gramos de levadura y 20 de un buen aceite de oliva. Y sal, sal, la custita, la que podamos tomar, esa será la adecuada. ¿Cómo empezamos? Bien sencillo. Lo más importante, poner la levadura bien desmigada en esa agua a 35, 35 y no más grados. No nos elevaría, no nos subiría el pan. Mezclaremos, procuraremos que nos quede bien disuelta. Lo que voy a hacer primero es pesar la harina porque no tengo muy claro que tenga esos 300. Aquí tengo una báscula. Creo que he puesto un poquito más para luego estirar, que no se me pegue la masa. Vamos a corroborar que tengamos esos 300 gramos justos. Hay muchas maneras de hacer el pan. Os enseñaré la más básica y utilizaremos una doble fermentación. Se puede hacer con una fermentación simple, pero quizá esa segunda fermentación es la que otorga esponjosidad al pan. Tengo la decisión compañero. Lo único que voy a hacer es tomar este accesorio que podemos utilizar para picar un hielo incluso. En este caso lo utilizaremos para amasar este pan. La harina. El agua con la levadura bien disuelta. No perdamos nada. Y lo que haremos es empezar el trabajo. El aceite lo echaremos al minuto o dos minutos de empezar a trabajar. Si lo queremos hacer fácil, tan sencillo como darle aquí y darle a empezar. Bueno, mi masa va cogiendo forma y es el momento de añadir poco a poco el aceite. Es muy importante la cantidad de aceite, de harina, de agua, para que nos quede una masa ni muy elástica, ni muy seca, ni muy dura, ni muy para allá ni para abajo. Tiene que ser una medida precisa. Una punta de sal. Y dejaremos que la máquina trabaje tranquilamente 5-10 minutos hasta que nos quede una masa lisa, perfecta y homogénea. Pues bien, viene amasada nuestra masa de pan. Vamos a retirarla de la ecuación compañero. Un poquito de harina para poder tocarla sin que se nos quede pegada en las manos. Retiraremos la cuchilla y casi entera se nos sale la masa de nuestro arbote cocinado. Y a partir de ahí separaremos la masa. Está un poco caliente por el trabajo, por la temperatura del agua donde hemos disuelto la levadura. Y lo retiramos. A partir de ahí. Muy sencillo. Tenemos una masa perfecta. Solo necesitamos un poquito de harina. ¿Y qué haríamos? La parte más importante de la elaboración de un buen pan, que es una buena fermentación. Tenemos que procurar obtener dos fermentaciones. Una primera, donde lo que hacemos es activar toda la levadura. Bueno, el trigo. ¿Y cómo lo haríamos? Bien sencillo. Un bol de cristal, una gota de aceite, para que no se nos pegue. Luego repartiríamos bien el aceite. Introduciríamos la masa. Y la cerraríamos con un papel plástico, un papel film. Y lo dejaríamos 30, 40, 50 minutos. ¿Cuándo sabremos que está perfectamente fermentada? Cuando doble el volumen y al tocar nos quede una hendidura perfecta, que recupere poco. Terminaba esa primera fermentación, procederemos a una segunda fermentación, pero antes lo trabajaremos un poco y ya le iremos dando la forma de este fantástico pan. A partir de ahí, muy sencillo, la segunda fermentación, iremos introduciendo el pan hacia abajo, formando una buena bola. Cuando lo tenemos bien amasada, será tan sencillo como tomar primero un trapo ligeramente húmedo. Cubriremos nuestro pan por espacio de 15, 20, 30 minutos hasta que empiece a fermentar. Cuando ha fermentado, un segundo trapo que esté bien seco y lo dejaremos más o menos, otros 30, 40 minutos hasta que esté perfectamente fermentado. Llegará el momento en, si queremos, darle el típico corte con un cuchillo que funcione muy bien, un corte simple o como queramos. Colocamos y pasaremos al horno. Los primeros 20-30 minutos nos interesa un horno bastante fuerte, nos interesa formar una buena corteza. Y pasados esos 20 minutos a horno potente, bajaremos 10-15 grados para terminar la cocción. ¿Cuándo sabremos que nuestro pan está perfecto? Cuando la suela, sobre todo la parte de abajo, nos suena a hueco y veamos que ha subido, que está doradito, que tiene una buena corteza y que es un pan perfectamente esponjoso. Una sensación tan fantástica, casi casi como el momento en que cogemos nuestro pan. Por primera vez lo cortamos. El primer día que nos queda un pan en condiciones esponjoso e interesante, que huele bien, como os he dicho antes. No hay momento mejor en la vida que el primer día que te haces tu pan y nos queda rico e interesante. Y te ahorras ese viaje a la panadería que con nuestro cocción compañero te lo puedes ahorrar fácil, fácil, fácil. Con un mínimo de dedicación y la ayuda del Cuisine Companion de Moulinex, lograrás preparar una cocina ágil, creativa y equilibrada.